Oye, te cuento cómo van las tensiones en Ucrania. Presuntamente se esperan movimientos de Rusia en las próximas horas. Específicamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Sevelesky, anunció que le llegó información de que el país será atacado mañana. En respuesta, declaró el 16 de febrero como el Día de la Unidad en Ucrania. Por lo pronto, Naciones Unidas dialoga con las partes involucradas y Rusia se dice dispuesta a encontrar una salida diplomática y Estados Unidos ya ordenó reubicar temporalmente su embajada en Ucrania. Vienen horas desivas, aunque también el gobierno ucraniano ya dijo que lo que dijo Sevelesky había sido en tono de ironía. Ojalá así sea, esto sería que entonces la guerra no empezaría el día de mañana. Y mire estas inusuales imágenes que se registraron en Argentina. Eso es en la costa de Ushuaia. Más de 20 delfines quedaron varados en un muelle por motivos aún no determinados. Se cree que buscaban alimento y luego ya no supieron volver al mar. Los vecinos se organizaron para ayudar a los desorientados delfines y finalmente también con la ayuda de las autoridades lograron poner a salvo a todos estos animalitos.